Rosana Sánchez Solana, Sonia Gómez Prada. Ambas son santoñesas, de eso no hay duda. Rosana fue a nacer en el hospitalillo, y es que eso era obligatorio por aquellos tiempos, en este caso, un 29 de julio de 1964. Rosana ha vivido toda la vida en la calle Juan de la Cosa, formando parte del barrio de Corea, donde sus padres, Sindo y Rosy, han vivido de forma distinta al resurgir del carnaval en nuestra villa. Tanto es así, que Rosana no recuerda haber visto a su madre disfrazada en la vida, sin embargo, sí a su padre. Así que no queda muy claro si su afición por esto de las burgas, ya que ella ha sido burguista, le viene de herencia o despierta en aquella generación propulsora de nuestro carnaval en los 80. Si hablamos de sus años mozos, vamos a destacar a algunos de sus amigos del barrio. Acubala, Cavieces, Marinela, Maísa Calores, Marimar y Pilletuco. Quedándonos con este último, enseguida sabremos por qué. Por parte de Sonia, también nace en el hospitalillo el 14 de junio de 1969, y se cría corriendo por las calles cercanas a donde nació, en el barrio de las Huertas. Por aquel entonces, con más huertas y campos que casas. Vaya recuerdos. Hija de Miguel y Manuela, carnavaleros también, quienes le enseñaron que Santoña es carnaval y ella ha tomado, y bien, su relevo. Sus años de infancia los pasó en el barrio, jugando con los amigos de entonces, a las modas de entonces, las muñecas, la comba, la goma, hasta que, como ella misma nos ha confesado, llegó Pilletuco, amigo de Rosana, como ya hemos dicho. Así que, de alguna manera, podemos decir que él fue punto de unión entre ambas, incluso antes de conocerse. Nos hemos citado con ellas en un rincón de Santoña que también tiene solera de carnaval, el Teatro Casino Liceo. Bueno, pues aquí nos encontramos con las pregoneras del carnaval 2017 de Santoña, yo no sé si ellas, y además vamos a empezar por ahí. ¿Cómo recibisteis la noticia? Por teléfono dijo, me llamó Felipe, un miércoles después, como a las ocho, ocho y media, y me dijo, la primera, el primer, a ver, la primera reacción que tuve fue, digo, ay, si me había ido a apuntar a los niños a la murga, yo pensé que para mi llamaba para eso, y me dice, oye, Rosana mía, ¿cuántos lleváis en las murgas infantiles? Y le digo, pues, pero es que no me acuerdo, digo, 18, 19 años, pues, no sé, ya no me acuerdo por ahí. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿pensando qué iba a hacer? Es un reportaje periodístico o algo de este tipo. Y me dice, no, es para ver si os interesaba participar en el pregón del carnaval. En ese momento se me salió el corazón, literalmente, por la boca, y le digo, Dios mío, he escuchado yo lo que me está diciendo este hombre, a ver, me quedé perpleja, sí. Y cuando se lo dije a ella, pues, no voy a decir lo que la pasó, porque no es prudente decirlo, pero... No, que lo cuente ella, ¿no, Sonia? No, no, no se puede contar, no se puede contar. No, que me da vergüenza. Bueno, Sonia, es una responsabilidad, ¿no? ¿O no? Mucha responsabilidad. Yo estoy cagadita. Más que llevar una murga infantil. Sí, bastante más, sí. Yo lo de la murga lo llevo muy bien, lo del pregón no, lo llevo fatal. Claro, porque vosotras ahora, a las dos os conocemos, bueno, pues por la fase de murgas infantiles, ¿no? Pero vuestra vida en el carnaval, si yo ahora os pregunto, a cada uno os voy a hacer la misma pregunta, tu primer recuerdo del carnaval en Santorca, ¿cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo fue que salí vestida de India, que me hice el traje con forro y se me iban deshaciendo los flecos por el camino. Ese es mi primer recuerdo, porque fue la primera vez que me disfracé, el primer año de carnaval. ¿Y tu caso? Yo me disfracé de India en el 81, era una niña, recuerdo, y pedí el disfraz. Me le dejaron del aredo. ¿Os pusisteis de acuerdo a la India? No, no, si no nos conocíamos. Con aquello no nos conocíamos, ¿no? Yo era una niña, me acuerdo, y pedí el disfraz a una persona del aredo. ¿Y cuándo surge este tándem? ¿Cuándo os conocéis? ¿Cuándo empieza vuestra relación carnavalera? A ver, la relación en sí ha sido siempre, porque primero nuestros maridos han participado en murgas toda la vida, desde que empezaron las murgas de Santoña y hemos estado ahí. Nosotras maquillábamos, nosotras peinábamos, cortábamos el pelo, siempre hemos estado ahí para todo, ya sabes, en el lado donde no se ve, lo que no se ve, ¿sabes? Y a los niños, y cuando tuvimos a los niños, pues los apuntamos a la murva, que tenía y llevaba a Toñete, empezó a hacer con la cartulina. Pero Toñete lo dejó a los tres años y nos daba pena que eso se fuese, vamos, que se perdiese. Entonces decidimos cogerlo. Pues dije, bueno, pues mira, yo me hago cargo. Entonces me dijo, yo te ayudo. Y yo, al final, éramos cinco madres, porque estaba Maísa, esta no, estaba Lourdes, estaba Marijose, estaba Maripaz, Sonia y yo. Y la letra de las murgas las hacíamos tomando los vinos, con la cuadrilla, o sea, todas las mujeres de la cuadrilla íbamos haciendo trozos de la murga. Y así empezó. Ha cambiado, ¿no? Mucho. Sí, mucho. Nos hemos quedado ella y yo y nos cuesta mucho hacer la letra, cada vez más. Cada vez más. ¿Eso es igual porque saléis poco a tomar los vinos o no? No, porque ya no lo hacemos tomando los vinos, ahora lo hacemos sentadas y en casa, bien, con lo que aducas, bien, pero cada vez nos cuesta mucho, cada vez más, a mí cada vez más. Y cada vez más pereza, ¿eh? Sí. Oye, ¿ya habéis empezado con el pergón o no? Vamos, no, no, sí y no, a ver, plantear lo que queremos hacer sí está, pero todavía no está escrito el pergón. De hecho, el pergón no le van a escribir. A ver, a ver, aclarar eso. A ver, es que necesitamos ayuda, sí. A ver, es que esto bloquea a cualquiera, ¿qué quieres que te diga? Necesitamos un poco de ayuda y nos van a ayudar, claro. Gente que tiene más experiencia escribiendo. Además, bueno, en algún pregón sí han participado mujeres, pero yo creo que es la primera vez, ¿no? Que son pregoneras, bueno, de Santoña, ¿eh? No hablo de aquellos años en los que se pagaba y venían pregoneras de renombre. Sí. Pero en este caso, de Santoña, yo creo que sois las, como mujeres, porque sí ha habido morgas que sí había mujeres y demás. Sí. Pero creo que... Vamos a hacer historia. Sí, ¿no? Sí. Vamos a abrir el camino. Porque habrá más, espero. Ya que hablas de historia, tengo yo por aquí una cosita que me ha pasado en el móvil. Vamos a ver si la podemos ver. Y me gustaría que me hablaseis porque es un poquito historia. Si yo os enseño esta foto... ¡Uy! Estaba para dar a luz de Eric. Estaba fuera de cuentas, ¿eh? Y cuando salí, oí a la sala la gente. ¡Uy! ¿Qué está pasando? Yo sé, él va a parir. Sí, es verdad. Porque yo el año anterior estaba embarazada y me la hice así. Y se le presté para el año siguiente. Ah, pues ¿se pusisteis de acuerdo también en eso? Sí, sí. No, a ver, cuando no es de acuerdo, no. Cuadró, punto. Surgieron así. Y es verdad que ya me dejó el blusón que ya se puso con Yadira, con esa embarazada de Yadira. Porque como yo decía antes, aunque ahora os conocemos en la fase de burgas infantiles, ¡Ostras, habéis sido burguistas y habéis estado en San Antonio! Bueno, yo sí. Viéndolas todas, pero participando, no. Yo sí. La primera vez fue con Santorioca de mi alma. Y luego nos echaron. Bueno, no. Luego salimos de músicos. Y luego salimos de este. Y ya decidieron, decidió javicharnos. Ya tenía los hombres y me he dicho... La que has nombrado es esta, ¿no? Sí, es esa. Que recuerdo tienes de ese primer año. Muy bueno. Muy bueno y terrorífico también. Porque, no sé, tú has salido muy bajo, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Pues yo me mareaba. Cuando terminé de cantar me tuve de agarrar el templete. Porque no sabía dónde me encontraba. De nervioso que estaba. ¿Qué es lo que me va a pasar el día del pregón? Que espero tener a alguien a mano para agarrarme a ella. Y oye, Sonia... Yo de cachavo. Pero, con toda la relación que tienes tú con las burgas, ¿no has sido burguista? ¿No diste el paso en su momento o qué? No, nunca, nunca, jamás. A mí en el escenario me da pánico. Ah, bien. Pues yo no quiero meterte presión, ¿eh? No quiero meterte presión. Tengo más fotos, ¿eh? Tengo más fotos. Pero, claro, todas van relacionadas así un poquito con aquellos años. Estas también de la que hemos visto antes del año del cohete. Bueno, todas en aquella etapa de la banda de cartón, ¿no? Sí, sí. Cuando yo todavía la banda de cartón, erais mixta, que luego... Sí, durante tres años, yo digo que durante tres años. Más fotos que tengo por aquí, a ver, a ver... Bueno, y ya tengo más de cerca, ¿sabes? ¡Qué tontas tengo! ¿Y qué han cambiado las burgas? Han cambiado muchísimo. Santo nivel que hay ahora, no tiene nada que ver por delante. A ver, es verdad que hay que pasar por todo. Hay que pasar por un proceso para llegar a ir mejorando cada vez, ¿no? Y ese es uno de los primeros pasos. Pero han cambiado muchísimo. No tiene nada que ver ellos, Antonio, es que parecen profesionales. Vamos que... Lo son. Es que es como volver... Si ahora, por ejemplo, nosotras volveríamos a cantar en las murgas, yo me sentiría ridícula, porque no tiene nada que ver con lo que hacen ahora. Ya sé que esta pregunta os meto en un compromiso, pero la pregunta la hago yo y, claro, quiero decir, porque vais a contestar y luego la gente, ¡jo! Y no han dicho esto y no han dicho... Si ahora os pregunto por una burga, que recordéis que os venga la memoria y decir, yo me quedo con esta, tendréis vuestras razones, porque fue mejor, porque os lo pasasteis muy bien, porque os gustó, porque salía... Sonia. Yo, si me tengo que quedar con una, me quedaría con la de la banda de cartón cuando salieron de Zombies. Me encantó. ¡Viva el salero y el arte! ¡Viva el salero y el arte! De las de antaño, de las de ahora, y me quedaría con unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. Yo también, es que ahora mismo me has pillado. Es que ahora mismo tengo a los artistas en la cabeza. Claro, ya lo sé yo. Es que no puedo remediar, lo que quieres que te diga. Es que si te digo otra cosa te mentiría. Es que no se me... Ahora mismo no se me viene otra a la cabeza. Sí, también las asturianas. Quisiera estar cantando el día entero. Pero me esperaba, fue en esa silla la persona que más quiero. La cuenta de la murga, tú bien sabes. Te dejo abandonada muchas tardes. Por eso, ahora delante de mi pueblo, quiero decirte a ti cuánto te quiero. Muy buena, desde luego. ¿Os consideráis más murguistas, más de desfile, del juicio en el fondo del mar, del día del aldeano? ¡Ay, a mí el día del aldeano! Me encanta, me encanta. Yo de todo, yo creo que me encanta de todo un poco. Es verdad que no participamos igual en el día de luto. Si es verdad, salimos disfrazadas, pero no participamos en coplillas ni nada de eso. Pero yo creo que en todo, en todo, desde que empieza el carnaval, es que ya lo llevamos en la sangre. Pero a mí me gusta más. Lo llevamos en la sangre. ¿Me das pie a la siguiente pregunta? Porque hablo de esa sangre que ya viene de vosotras y que efectivamente han nacido en el carnaval, lo han vivido. Pero vuestras generaciones, incluso la mía, pues no nacimos en el carnaval. Nos incorporamos a él cuando sale a la calle. ¿De dónde os parte a vosotros esa afición? Yo, desde el primer año que se celebró el carnaval, he visto a mis padres disfrazarse. Siempre. Hasta que llegaron a una edad que dije, no, vaya para los jóvenes. O sea, yo desde que empezó el carnaval, yo salía, veía a mis padres disfrazarse en casa y salir a la calle. ¿En tu caso? Pues desde que me eché de novia a Carlos y salíamos con la peña, desde ahí es donde empezamos a coger ese gusanillo. Bueno, y vuestros niños, la burga de la banda cartulina, que por cierto, me has puesto un poco nervioso antes, cuando has dicho que te llamaban para si os habéis apuntado, ¿no? Sí. Ah, vale, a ver si habéis dejado la burga del lado por el pregón. No, pero no te preocupes que no nos van a descalificar. No, ¿no? No hay ningún problema. Es una exhibición, o sea que no hay problema. Con la burga estáis ensayando, lógicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestros niños. Y hay mecha para más años, porque hablábamos antes, ¿no? Que cuesta, además con los niños... Cuesta, cuesta, pero también cuesta dejarlo. O sea que estamos ahí entre un tira y una floja. Si no, venga, sí, seguimos. Que si no, se queda una morga menos. Me gusta a mí que me contéis mucho así, bueno, pues por recuerdos, sobre todo, pues no sé por qué siempre vamos a los años primeros, ¿no? Antes os he preguntado por primer disfraz, os he preguntado por la burga, así que más os ha gustado, que mejor recuerdo tenéis. Un disfraz que hayáis sacado, que digas, joder, sacamos este año este disfraz por lo que sea, porque negó, o por, no sé, un disfraz que tengas tu ahora, que hayas guardado en el baúl de los recuerdos, de los disfraces. ¿Recuerdos están todos? Todos, sí. Todos. Desde que, te estoy hablando de las murras infantiles, ¿eh? Están guardados todos. Yo en general te hablo, ya. Pero ha sido un traje así entrañable, pues no lo sé, no sé qué decirte. Ahora mismo el de africanos, de los niños, me encantó. Yo creo que es el mejor traje que han tenido, es el de africanos. No, no, no van a repetir, ¿eh? A mí me gustó mucho, mucho el de ángel y demonio, de los niños. Me encantó. A ver, por el de africanos nos gustan todos. Hombre, claro. Pero siempre te marca, hay uno que te marca, pues porque vos no te esperas que va a dar el mompato que es de que dio, o no sé, igual es por eso. Pero a mí, por ejemplo, el de africanos siempre me ha dejado, me ha dejado voy a hacer. Bueno, no quiero desvelar el, vamos al, al, al pregón, no quiero que desveléis nada, sobre todo porque, bueno, que tenéis la idea, no está todavía empezado, pero, va a haber sorpresas, subís solas, os acompañan, ¿qué podéis contar? Lo que podéis contar, ¿eh? No desveléis más allá. Solas, solas, no. No. Vamos a tener compañía. Sí. ¿Cómo no vamos a tener compañía? Además del pueblo, ¿no? Además del pueblo. Bueno, pues, la verdad que, bueno, yo cuando recibí la noticia, me esperaba que algún día os iba a tocar, la verdad. Pues yo no. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Pues yo para nada. Oye, que, esto es como la pregunta de quién se quiere más a papá o a mamá. Para un santoñeso, en vuestro caso santoñesas, ¿qué es mejor, o sea, que os hubiese gustado más el pregón, como se ha tocado ahora del carnaval, o el pregón de las fiestas patronales? Mira, yo si te soy sincera, prefería que no me hubiese tocado ninguna. O sea, yo directamente, el escenario para mí, tabú. Pero bueno, haremos lo que podamos. Cualquiera de los dos es un honor. Cualquiera de los dos. Pues Rosana, sonido. A mí me da miedo. A mí también, me da mucho respeto. Pero es un honor que ya empezó a nosotros. Bueno, pues queda poquito ya. Cada día menos. Yo sé que lo vais a hacer bien. Sobre todo porque sé que lo vais a hacer con el brazón, como buenas santoñesas. Y yo creo que eso, cuando nos hemos ido, no sé en vuestro caso, porque sé que habéis ido a ver los pregones, porque santoñes en eso nos volcamos, ¿no? Siempre vamos. Y bueno, cuando lo ha dado un santoñes, pon esa pizca de corazón. Y yo sé que vosotros lo vais a dar. Así que desearos lo mejor. Y nos vemos. Nos vemos en carnaval. Pues gracias. Ya nos veremos, sí, tú lo he dicho. Y fuera los nervios, ¿eh? Eso es muy difícil. Eso es imposible prácticamente. No, no. Da miedo. Impone mucho, impone. Impone. Y ya sé que me vais a decir no, pero bueno, yo la tiro ya que siempre se aprovecha cuando hay, en este caso, pues burguistas que ya no estáis en el escenario o quienes por hacho o por menos habéis subido y nos pica el gusanillo de un año, venga, nos juntamos una cuadrilla a la cuadrilla de... ¿Y hay quien hace la morga? Pues vosotras. Sí, hombre, no tenemos nada. Mira, la letra que hacemos de los Cartulina estamos Aradí, Sonia y yo, que somos las que más hacemos así letra. Pero tenemos a Ismael todos los años que nos apoya y él hace letra. Y es que llega un momento en que nos quedamos secas. O sea, ya se nos han acabado ya las ideas, la letra, se nos acaba todo. ¿Sabes? Llega un momento en que te bloqueas y ya dices, ya estoy desgastada, ya no... Que eso nos pasó, por ejemplo, en el 2011, que nos salimos. Fue el primer año que la morga no ha salido. Digo, nos vamos a tomar un año sabático. No, porque es que no lo necesitábamos. Y ahí decidíamos si arrancábamos otra vez o si no. Y volviste. Y bueno, sí, es que en casa te apoyan también en la tira. ¿Entrón? Sí. Sí, nos costó, ¿verdad? Pero sí. Sí, bueno. Pues nada. Por los niños. Y por el carnaval y por Santa Oña, ¿no? Sí. Pues nada, lo dicho, que nos vemos en carnaval. Muy bien. Pues veremos en carnaval. Pues sí. No nos pongas nerviosas. Emocionadas con tal honor y nerviosas ante las cámaras y los micrófonos, pues como ellas mismas nos dicen, prefieren estar detrás del telón. Dos antoñesas que son sabedoras de la responsabilidad que este honor conlleva, pero que corazón por su tierra les sobra para cumplir con ello. Por ello estamos seguros de que no nos van a defraudar y el pueblo les devolverá en aplausos un trocito de lo que ellas han dejado en nuestro carnaval, sobre todo llevando la ilusión de los más pequeños, que algunos con los que empezaron ya dejaron de serlo y hoy recogen su relevo. Sonia y Rosana, Rosana y Sonia, felicidades pregoneras. que son cosas que aquí sobran, que son cosas que aquí sobran cuando llega el carnaval. Porque en color y alegría, porque en color y alegría, San Toño no tiene igual.